No es fácil contar con cuadros para el servicio público. Otro daño que causaron los neoliberales fue que se dejaron de formar cuadros para la administración pública y para la política. Entonces, no hay buenos servidores públicos, no es fácil, mujeres y hombres. Entonces, por eso hay que darle mucha oportunidad a los jóvenes y dedicar tiempo a la formación de jóvenes. No son siervos de la nación, como decía Morelos. Entonces, todos ayudan, los que tienen buena voluntad, los que quieren servir. A esos no les falta, no les va a faltar hacia adelante, estoy seguro. Los que van a tener problemas son los que se quedaron mal acostumbrados.